Ecos, 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 Voces que Inspiran. Bienvenidos a Ecos, Voces que Inspiran, el espacio donde difundimos las mejores iniciativas sostenibles y comentamos sobre ecología, sustentabilidad, desarrollo humano, educación ambiental, conservación, reciclaje y todo lo que nos ayude a ser humanos mucho más conscientes. Soy Rose Dupuy y este es otro programa especial sobre los finalistas de nuestros aliados Premios Verdes 2022, el evento socioambiental más grande de Iberoamérica. Por cierto, ya tenemos fecha de la Semana de la Sostenibilidad, excelentes noticias. Esto va a tener lugar entre el 18 y el 24 de abril, entre las ciudades de Guayaquil y Miami y no se la pueden perder porque va a estar simplemente épica. Hace poco, pues fue el Día Mundial de la Energía, ese recurso que literalmente mueve al planeta y al que aunque parezca increíble, todavía muchas personas no tienen acceso, mientras otros los estamos usando indiscriminadamente y sin pensar de dónde viene. Por eso hoy nuestras Voces que Inspiran representan justamente esta categoría en sus dos clasificaciones, accesibilidad de energía y energías limpias. Y este va a ser un programa 100% tricolor, ya que nuestros invitados se conectan desde Colombia y Venezuela. Sin embargo, también tenemos otro invitado por allí desde los Estados Unidos y nos van a contar sobre sus iniciativas que están siendo el cambio en estos países. Bienvenidos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están hoy? Antes de entrar en detalle con cada proyecto, ¿cómo fue esta relación con premios? ¿Cómo se encontraron con Premios Verdes? ¿Ya conocían a la organización? Primero que todo, un saludo y un gran abrazo de Colombia, desde la región Caribe colombiana. Estamos en una ciudad con costas y con cordilleras. Entonces, hay que empezar por eso. Somos muy caribes y es un caribeño el que le está hablando. Mi nombre es José Díaz Reza, soy ingeniero de telecomunicaciones y soy ingeniero de sistemas. Y antes de seguir con esto, le contesto la pregunta. Básicamente, desde hace cuatro años, nos encontramos con los procesos de premio verde por un viaje a Guayaquil. De una forma, como sucede en todas las cosas buenas, de una forma que no estaba planeada. Y conocimos a Gustavo Manrique. Y en ese proceso, les hablamos porque en su momento veníamos trabajando en la región Caribe colombiana. Y era un sistema de innovación social por una alta mortalidad a nivel de primera infancia en Colombia por la ingesta de agua no potable, por recursos que no existían en casi 11.600 zonas de todo el país. Entonces, le estuvimos comentando con el proceso, que estábamos haciendo con las energías limpias, como todavía había empresarios y había municipalidades para los que la energía limpia era un tema de ciencia ficción. Y fue una lucha muy fuerte. Nos invitaron a participar. Le soy muy sincero, la expectativa no era mucha, pues, evidentemente estamos al lado de gente como ustedes, tan buena. Yo leo cada proyecto y me talla toda mi cabeza. Y participamos en el 2019 con un proyecto sobre acueductos rurales impulsados por energía solar, sin baterías, por aquello del tema de la huella de carbono, la mitigación, y que atendía a las zonas rurales, a las comunidades víctimas del conflicto en Colombia. Entendiendo que somos hijos de la, y va a sonar extraño, somos hijos de la guerra, no, el único imaginario que tenemos de paz es lo que conocemos desde afuera. Y a pesar de haberse firmado el fin del conflicto, todavía no hemos encontrado la dinámica de la paz. Lucia, ¿nos quieres contar cómo conociste premios? Sí, bueno, nosotros conocimos premios a través del Impact Hub Caracas. Nosotros somos miembros de aquí del Impact Hub, y teníamos, bueno, mucho tiempo trabajando con el proyecto de Light Zone, que empezamos a idearlo desde el 2018. Somos una organización que se llama EPOSAC, y Light Zone, como proyecto, es uno de los que nosotros desarrollamos, y era para implementar, es para implementar energías limpias en una comunidad indígena del Valle Camarata. Allí fue donde iniciamos nuestro proyecto piloto, y tuvimos apoyo de la Universidad de Stanford, tuvimos apoyo de la Embajada Británica, BC Travel, entre otros. Y pudimos, contra todo prognóstico, porque es una comunidad sumamente remota, implementar el proyecto en este lugar. Y, bueno, ahora estamos como muy contentos de estar como finalistas dentro de los premios verdes, porque sentimos que, bueno, que aquí se pueden abrir nuevas ventanas para que este proyecto pueda llegar a muchas más comunidades. Excelente. Vamos con Héctor, así, vamos pimponeando entre Colombia y Venezuela. Héctor, ¿cómo conociste premios? Bueno, pues, en mi caso particular, premios verdes, hay alguien que trabaja en nuestro proyecto, participó en premios verdes con otro proyecto en 2019. Sin embargo, no lo tenía muy en el radar, yo premios verdes, somos exalumnos de la Universidad Air, y hay una red grande conectada con premios verdes, de ahí esta persona que estaba participando en nuestro proyecto este año me dice, mira los premios verdes, y era exactamente un viernes, y el cierre de la convocatoria era el lunes. Entonces, fue un trabajo largo, pero pues funcionó. Por eso conocemos premios verdes, nosotros somos un proyecto que empieza en Alemania, que empieza en Berlín, con una organización de la diáspora latinoamericana, donde con una iniciativa construí un proyecto que es financiado hoy en día por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Pudimos implementarlo con éxito, y en este momento estamos empezando una nueva fase del proyecto. Como finalistas, también como emprendedores, dentro del proyecto, nos ubicamos en la sabana occidental de Cundinamarca, a unos kilómetros de Bogotá, y trabajamos con asociaciones de campesinos, agricultores y pequeños empresarios. Entonces, brindamos capacitaciones en energía solar fotovoltaica y usos productivos para el agro, y les ayudamos a las organizaciones que capacitamos a implementar sus iniciativas, empoderando a la mujer como líderes, básicamente, de estas iniciativas. Es básicamente lo que hacemos, construimos un laboratorio en la ciudad de Facatativa, en el cual hemos capacitado a un grupo de multiplicadores, que son cinco hombres y cinco mujeres de la región, pertenecientes a un acueducto veredal, que es nuestro beneficiario en este primer proyecto, y con este grupo de multiplicadores, que fue capacitado por cuatro meses de forma intensiva, logramos en tres meses capacitar 80 personas, 56 mujeres de forma gratuita, y tenemos proyectado en los próximos cuatro meses capacitar otras 60 personas de forma gratuita, entre ellas 40 mujeres, y es ahí donde vamos a acabar nuestra fase como organización sin ánimo de lucro y pasar a lo que es el proyecto de emprendimiento como tal. Excelente, Héctor. Bueno, ya nos vas a contar más adelante con más detalle todo sobre DynamoLab. Y bueno, para finalizar esta fase, entonces, hablamos con Daniel Velázquez de la Fundación Senderos, y bueno, su socio, el doctor Paul Anderson, que se conecta desde los Estados Unidos, para que nos cuenten cómo conocieron los premios verdes. Vale, hola, saludos. Gracias, de verdad, Rose, por la invitación. Bueno, y gracias a todos por participar aquí, orgulloso de estar aquí con estos proyectos, y bueno, y ver la participación también de Colombia, Venezuela, aquí. En nuestro caso, desde el 2021, desde el año pasado, empezamos a trabajar con el doctor Paul Anderson, como estos temas de asistencia en el tema específico de la microgasificación, biochar y energía, como la llamamos nosotros. Y entonces, precisamente, en esa búsqueda por dar a conocer el proyecto y avanzar, participamos en una incubadora de proyectos en el Impact Hub Caracas, donde Lucía, precisamente, conversaba hace rato y donde nosotros también somos como parte de esa comunidad. Entonces, allí en el Impact Hub Caracas participamos en esa incubadora de proyectos, en ese acelerador, que se llama Innovation Echo, con el programa de pequeñas donaciones. Y cuando terminó el programa, que duró aproximadamente cuatro meses, nosotros salimos ganadores, salimos con el primer lugar de esa incubadora. Y el premio, digámoslo así, es la participación en un aliado de premios verdes que se llama Green Crowd, que es una plataforma de financiamiento colaborativo, en la cual nosotros este año vamos a desarrollar una campaña de crowdfunding con el apoyo al programa de pequeñas donaciones. Entonces, yo allí, como pendiente de Green Crowd, de las redes sociales, desde como estudiando bien las campañas que ellos hacían, tú sabes, como informándome sobre los proyectos que vean allí, me enteré, no sé, dos días, así como cuenta el compañero de Colombia Héctor, tres días antes de que terminara la convocatoria de premios verdes, me enteré por Green Crowd que la invitación al webinar, participé, y dije, bueno, ya teníamos más o menos bastantes cosas escritas precisamente por el programa, con el programa de pequeñas donaciones, y decidí participar y bueno, fíjate, aquí estamos, finalistas. Excelente, un hermosísimo proyecto y bueno, vamos a conocer entonces, cómo esto también se entrelaza con los Estados Unidos un poquito. Primeramente, mi señora es una brasileña y yo hablo más portugués do que español, por tanto, disculpa, mas entiendo todo lo que están diciendo, solo que no puedo me expresar todo bien. Yo soy un profesor universitario aposentado, y trabajo con energía limpia, principalmente en la India y en la África, y fue por medio de Daniel procurarme, encontrarme, que yo estoy envolvido en el proyecto de la Fundación Senderos, y por tanto con los premios verdes. Estoy súper alegre de estar juntos con todo el mundo, tengo bastantes amigos en América Latina, y espero que vamos a tener más contactos ainda por medio de premios verdes. Gracias. Claro que sí, bienvenido. Y bueno, ahora sí vamos a entrar bien en detalle con cada proyecto, vamos a comenzar a conocer a nuestras voces que inspiran, y darle el pase a José Díaz Reza, CEO del consorcio Energy Freestars Colombia, con su proyecto AP Localizador Fuentes de Agua por Mateo Satelital. ¿Se había cortado un poco tu historia con premios? No sé si quieres retomar, o vamos directamente con este proyecto con el que estás participando y siendo finalista. Somos finalistas del año 2020. Igual participamos en el 2020 para el 2021, también estuvimos entre los 500 proyectos, y ahorita para el 2022 nuevamente somos finalistas. Entonces ya es una relación como, bueno, ahora sí, ahora sí que todo lo que inicialmente es nuestro acercamiento a una familia, ya, ya, el premio verde es, se presenta para nosotros como, a nivel del proyecto que estamos presentando, la génesis del proyecto, como les decía antes, logramos identificar 11.500 puntos que carecen de agua potable para las comunidades en riego. Eso fue lo inicial, nosotros trabajamos en todo el proceso de energía limpia, el desarrollo de productos, y de ahí se deriva a, inicialmente, a que identificamos hace dos años que se podía tener acceso a esto, pero se debía crear, por experiencia, una aplicación que por la que desarrollamos, y es una aplicación web, desde cualquier teléfono, smartphone, de cualquier gama, donde nosotros, nos referencia para buscar aguas subterráneas, en los campos donde nosotros logramos impactar. Es una aplicación que puede utilizar cualquier campesino, cualquier persona, y a partir de eso, pues, entramos como finalistas de esta vez. Entonces, básicamente, ese es como el concepto del negocio. Claro, ¿y cuál es el área de influencia que tienen en este momento? Bueno, en este momento estamos en la región Caribe, se han impactado más de 40 comunidades, estamos en el orden de 180.000 personas en este momento, que se dice muy rápido, pero que es muy complejo, dentro de un proceso donde estamos llevando el líquido vital a personas que están muriendo por la ingesta de metales pesados y de agua contaminada, en medio de la selva, de las zonas rurales y de lo que hablaba antes, del conflicto que aún sigue vivo. Entonces, es un proceso no solamente de innovación social, ni de agentes de cambio, sino también es un proceso de desarrollo con las comunidades. es básicamente un impacto que pretendemos llevar no solamente al resto de Colombia, sino a los países del tercer mundo. De hecho, la aplicación que estamos presentando en este momento, y que lograría que cualquier persona encontrara aguas subterráneas, a partir de unas coordenadas específicas, a través de un teléfono móvil, ya está en proceso final de patente en Colombia, y la idea es liberar la patente para que cualquier persona del tercer mundo pueda tener acceso a ella. Excelente, José. Y en cuanto a las energías limpias, ¿cómo intervienen en este proceso? Me parece que fue un momento que se cortó la llamada. Las energías limpias surgen en el momento en que estas zonas no tienen acceso a fuentes acuíferas. Lo que hacemos nosotros es identificar en cada una de estas comunidades que están, literal, muriendo de sed, identificamos las zonas freáticas, perforamos pozos, elaboramos los microproductos, montamos los microproductos, con energía solar en este caso, y hacemos todo un sistema de bombeo y de integración a la comunidad, no solamente por el líquido vital para su salud, sino también, eso incluye los procesos de siembra, los procesos del levante y engorde de ganado, y ya empezamos estas comunidades pobres a insertarse en el ecosistema productivo de un país, que, como les decía, está saliendo de una guerra. Eso básicamente se hace solamente con energías limpias, tengamos en cuenta que todas estas zonas no tienen ningún tipo de interconexión con la red de infraestructura eléctrica normal. Son zonas que están a la deriva inóptica y por eso estamos con el tema de energías solar. Ahí es todas las energías limpias. Excelente, José, bueno, me parece fantástico que además se vayan a conectar estas comunidades y comiencen directamente con las energías limpias, en lugar de tener que hacer esta transición que ha sido tan difícil, ¿no?, para, por ejemplo, las ciudades grandes. Te quería preguntar si, aparte de este proyecto, ¿tienen alguna otra actividad relacionada con la sostenibilidad? Bueno, inicialmente nosotros empezamos como empresa, y esto te va enganchando de tal forma que llega un momento en que esta es mi empresa y ya se vuelve toda una forma de vida. Cuando uno encuentra un propósito, y me quedo a romantizar el tema, cuando encuentro un propósito de vida y una misión de vida, pues es evidente que ya no le hace falta nada más. Yo vengo de la empresa privada, yo vengo de graduarme, de trabajar con multinacionales, con Citibank, con una compañía de telecomunicaciones en Colombia, y un día me encontré en la zona rural, y pensé que iba a perecer, y pienso que ha sido el regalo más grande que he recibido a partir de todo esto. Como les digo, no es nada romántico el asunto, pero sí, a mí particularmente, el equipo de trabajo, cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo ya unos agentes de cambio, y que ya estábamos formando una masa crítica de más de 150.000 personas beneficiadas, ya nos dimos cuenta que el caso sí, que era en serio, y que estábamos ya perpetuando todos estos proyectos. ¿Qué hacemos también? Lo hacemos también a través de fundaciones, a través de fondos de inversión como Acumen, a través de J.P. Morgan, de la fundación de Algor, somos embajadores de la fundación, y así vamos buscando procesos para hacer alianzas, para llegar a las comunidades, para hacer alianzas público-privadas también, pero en general la idea es esa, que no solamente sea un proyecto para la región Caribeña y para Colombia, por eso es un proyecto con escalabilidad, que permita estar en cualquier lugar del planeta, y vamos en desarrollo. José, bueno, una iniciativa espectacular, muchísimas gracias por contarnos, y muchos éxitos para ti y tu equipo entonces en estos premios. Continuamos entonces con uno de los proyectos de Venezuela, Biochar y Energía para Secuestro de CO2 en suelos, desarrollado por Daniel Velázquez, presidente de la fundación Senderos, en colaboración con el doctor Paul Anderson de Woodgust International. Sean muy bienvenidos nuevamente, y por favor, entonces cuéntenos, ¿de dónde salió esta inquietud para hacer este proyecto? El proyecto nace básicamente desde el 2019, principios del 2020, cuando en ese momento nos encontramos trabajando con el Instituto de Diseño de Caracas, en un proyecto de construcción de módulos prefabricados de tierra pisonada, es como otro cuento. Estábamos como desarrollando eso, más orientado hacia la arquitectura, cuando en ese momento llegó la pandemia, todo se puso como estaba, nosotros estábamos en una comunidad rural, llamábamos Cuchillas del Páramo, Alto Páramo Andino, y lo primero que notamos fue la gran cantidad de leña que la gente estaba usando, estaban dirigiéndose, es una zona muy frágil, zona de páramos, y la gente estaba yendo a las cabeceras de los páramos a tumbar madera, incluso madera, árboles que duran muchísimo tiempo para crecer, que son súper frágiles, y la gente estaba usando ese recurso para cocinar. Entonces ahí empezamos, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, vamos a empezar a construir estufas, y bueno, lo primero que empezamos a hacer fue estufas rocker, no, estufas de otra tecnología. Allí, básicamente, debido a la investigación, di con el libro, gracias al Instituto de Diseño de Caracas también, con el libro de Krista Roth, que es una alemana, que tiene un libro sobre la microgasificación. Allí leímos los contenidos, y empezamos a desarrollar nuestros primeros modelos de estufas microgasificadoras, que las llamamos Pise-Momoi-Stouf, es como un acrónimo ahí, una palabra que tiene bastante que ver, bueno, con la construcción, porque es Pise, que es tierra pisonada. Allí desarrollamos nuestros primeros modelos, y vimos inmediatamente que de verdad tenía, digamos, mucha cabida dentro del contexto nacional. Recuérdate que Venezuela estaba en una crisis humanitaria compleja, en una crisis energética muy fuerte, la escasez de cilindros de gaje es notable, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, a partir de allí, precisamente buscando cómo escalar el proyecto, presentamos un proyecto en el Plan de Respuesta Humanitaria, a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, con el cual ingresamos formalmente al Plan de Respuesta Humanitaria 2021. Allí empezamos a participar del clúster de energía, y bueno, contactando, haciendo contacto con varias organizaciones, allí aproximadamente hace un año, contacté al doctor Paul Anderson, precisamente porque este libro que te comento de Christa Roth, habla muchísimo sobre el trabajo que ha desarrollado el doctor Paul Anderson en la India, en África, en otros lugares. Lo contacté precisamente para recibir su asistencia en este proyecto que ya estaba, digamos así, enmarcado dentro de una estrategia de Naciones Unidas. Inmediatamente hicimos match, logramos trabajar mucho, él me orientó hacia su white paper, llamado Intervención Climática con Biochar, el cual, bueno, de alguna manera fue también una actualización hacia el trabajo que desde hace 20 años aproximadamente desarrolla el doctor Paul Anderson, y gracias a este, a los contenidos, a la información que había allí, y a una convocatoria que hizo el programa de pequeñas donaciones para la región de los Andes, eso fue aproximadamente en junio del año pasado, nosotros presentamos un proyecto, no tan enfocado en el tema de la estufa microgasificadora, pero sí en el biocarbono, en el biochar, porque resulta que este biochar, en la comunidad rural donde nosotros básicamente hacemos vida, que se llama la mucuy, aquí en el Estado de Mérida, el manejo de residuos agrícolas es de verdad un problema, así como en muchas partes del mundo, porque todos los residuos agrícolas que no se pueden procesar, terminan siendo incinerados a fuego abierto, generando gran cantidad de gases de efecto invernadero, dañando los nutrientes del suelo, entonces, esta tecnología de biochar está perfectamente diseñada, sobre todo en la escala que trabaja el doctor Paul Anderson, él trabaja en la mesoescala, y en pequeña escala, porque recordemos que la tecnología para producir biochar puede ser industrial, de hecho hay países que lo desarrollan a nivel industrial, pero nosotros, de acuerdo a nuestro impacto local y a nuestra comunidad, desarrollamos este proyecto para implementar hornos y estufas microgasificadoras dentro de nuestra sede social, que se llama Casa La Lumbre, que está ahí en la mucuy, en medio de esta comunidad, entonces, bueno, allí básicamente tenemos como esta estrategia a dos manos, una cosa, por un lado las estufas, cuyo producto principal es la energía, y el subproducto es el biocarbon, y los hornos que producen biocarbon, donde el producto principal es el biocarbon, el biochar, y el subproducto es la energía, entonces por eso nuestro proyecto se llama Biochar y Energía. Y excelente, porque además están resolviendo esta problemática de energía tan fuerte, esta crisis que está ocurriendo en Venezuela, así que aparte de cuidar el medio ambiente, pues están logrando gestionar estos residuos agrícolas, no sé si el doctor Paul Anderson quería agregar algo, Yo quiero adicionar que el esfuerzo de Daniel es que lo que me llevó dentro del proyecto en Venezuela, sin el contacto con él, yo estaba trabajando en otras partes, pero lo que él está haciendo ahí, es una cosa que puede ser replicada en otras partes, de toda América Latina y en otras partes del mundo, por tanto, suceso en Venezuela, va a ser un gran suceso para mis deseos, los pensamientos que están queriendo completar. Bueno, ha sido una colaboración espectacular la que han tenido ustedes dos con este gran proyecto y, bueno, sus equipos, y me gustaría saber, entonces, ¿qué esperan si ganan ustedes el primer premio de esta subcategoría? ¿Cómo escalarían después de esta novena edición? Bueno, en ese tópico lleva a la delantera Paul, que tiene su enfoque a nivel mundial, él tiene una estrategia a nivel mundial, sin embargo, para empezar a nivel local, fíjate que nosotros ahorita ya estamos, hemos empezado como un proyecto de levantamiento de datos con algunas familias con apenas dos estufas que tenemos de las más modernas que llamamos Fabstow. Estas estufas ya están en casas de algunas familias del sector de la Mucuy, próximamente tenemos un plan para ampliar a cinco familias más y luego, precisamente, el proyecto en premios verdes si recibe todo el apoyo que esperamos, el mínimo que esperamos, quisiéramos llevar esta estrategia a 40 familias dentro de este sector, pero la necesidad en el Estado de Mérida son aproximadamente 50.000. Y para el país, creo que habíamos calculado dos millones de estufas, o sea, lo que quiero decir con esto es, bueno, son dos cosas, una es la necesidad por este tema de la crisis, energética y humanitaria, y otra es la actualidad, porque recordemos que en el 2050 no va a haber, o sea, hay un acuerdo firmado en la COP26 donde 197 países acordaron que en el 2050 no van a usar combustibles fósiles, no van a usar combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que avanzar hacia escalar nuevas tecnologías que permitan obtener energía limpia sin que llevemos todo ese carbono a la atmósfera. Entonces, nuestro proyecto tiene como ese beneficio, que no es solo, digámoslo así, el cuadro venezolano que lo hace necesario, sino además un escenario mundial donde tenemos que transitar hacia net zero, hacia emisiones de carbono netas igual a cero. Entonces, bueno, nosotros tenemos, en ese sentido quisiera dejarle la palabra a Paul Anderson. Y, Paul. ¿Gañar los premios verdes para energía limpia y también estamos en la categoría de economía, producción sostenible, dará una expresión, una visión a la capacidad de la microgasificación y el biochar que puede hacer para ayudar a tantas comunidades, tantas personas en toda parte del mundo? Y así esperamos tener los contatos con los que quieren hacer los proyectos. Precisamos de personas que quieran ayudarnos a realizar los sueños en Venezuela. Pero si alguien está en otro país y tiene intereses, nos vamos a hacer. Pero Venezuela es el objetivo de los premios verdes. más luego que está con sucesos lá, puede ser hecho en otros lugares también. Esa es la exposición de la tecnología para el mundo sería la gran vantagem de los premios verdes. Qué buena visión, qué lindo imaginarse, que el producto de uno esté presente en cada casa y sobre todo esto, mitigando el cambio climático que realmente es el gran problema de nuestros tiempos. Una cosita, no voy a quitar mucho tiempo, pero precisamente porque Paul habla portugués y la cercanía a nosotros con Brasil, nosotros normalmente hablamos en inglés, pero también hablamos mucho en portugués. Entonces el pitch, nosotros lo vamos a grabar también en portugués, el pitch este del premio verde para difundirlo también en Brasil porque obviamente en Brasil también podemos impactar y también están dadas las condiciones como para que la microgasificación tenga un nicho allí. Espero verlos en la Semana de la Sustentabilidad también, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Daniel, Dr. Anderson, muchísimas gracias por compartirnos esta gran iniciativa el día de hoy. Les deseamos lo mejor para que puedan seguir mejorando las vidas de tantas familias venezolanas y espero que de también toda Iberoamérica. Ahora es el turno de Héctor Peñaranda, director de Dinamo Lab, Energía y Conocimiento, Dinamo Lab, perdón, y Samantha Gordillo, una de las beneficiadas de este gran proyecto de Colombia. Héctor, por favor cuéntanos cómo nació Dinamo Lab y a quién va dirigido. Bueno, Dinamo Lab nace como un producto de una idea de emprendimiento que se llama Dinamo Projects, pero Dinamo Lab se concibe en un contexto de post-conflicto en Colombia. Igual que lo mencionaba José, yo soy gestor de conflictos interculturales e hice una propuesta para trabajar en zonas de transición y normalización de las FARC con capacitación e implementación de proyectos fotovoltaicos donde pudiéramos transformar las relaciones entre víctimas y victimarios en esas zonas. La idea tuvo algo de acogida en el gobierno Santos, estamos hablando en ese contexto, recibimos algo de acompañamiento para visitar algunas zonas y proponer algunos proyectos, sin embargo, el cambio político en 2018 generó como el rompimiento de ese proceso, pero quedó la idea de que se puede hacer algo en esas zonas para acercar las oportunidades de la transición energética, pero más allá, para promover transiciones energéticas locales y dejar de hablar de la transición energética solo a nivel global y irnos a los territorios a proponer alternativas que brinden oportunidades no solo laborales sino también de espectaculares. Entonces, con esa idea llegamos a una comunidad acá en Cundinamarca, muy cercana a donde crecí y entramos a conocer unos problemas buscando un proyecto para hacer instalación de paneles solares flotantes. Encontramos, buscando un distrito de riego, encontramos un acueducto veredal y un modelo de organización muy interesante, comunitario, donde nos dimos cuenta de unas necesidades básicas en problemas energéticos. Ya Samantha les contará puntualmente por qué ella viene de la zona más de donde estamos trabajando con las comunidades. Aunque yo estoy ahorita en facultativa donde tenemos también laboratorio y capacitamos, trabajamos básicamente con zonas más rurales, zonas apartadas, y en estas zonas pues muchos procesos productivos de los campesinos y de los pequeños productores se interrumpen por irregularidad del servicio eléctrico. Eso pues ha generado no solo pérdidas, sino también desespero en muchas familias que ya no encuentran como una alternativa viable pues porque en el campus hay que trabajar a diario, ¿no? Entonces, con base en eso ofrecimos como soluciones donde pudiéramos capacitar, pero de una forma más integral y poder acompañar iniciativas locales para que pues tuvieran un efecto más práctico en su implementación, ¿no? No se quedaran en la burocracia estatal ni en las decisiones como de pronto multilaterales de otras organizaciones, sino en decisiones comunitarias lideradas básicamente por mujeres. Y es ahí donde construimos Dynamo Lab como un proyecto de cooperación que busca establecer una red de conocimiento regional a nivel Cundinamarca en este momento para implementar iniciativas que puedan ser adoptadas como estrategias de mitigación y adaptación contra el cambio climático. Básicamente, lo que queremos con todo esto es que nos escuchen y vean que en iniciativas como esta están las soluciones a las políticas públicas ambientales que se proponen, ¿no? Samantha, ¿les puede contar un poco más del proceso de cómo implementamos esta iniciativa y cómo trabajamos? Sí, por favor, cuéntanos tu experiencia capacitándote con Dynamo Lab y cuál sería el próximo paso para ti después de todo su entrenamiento. El proceso inició haciendo una convocatoria a través de la productividad de Arpa Yorra, de la cual la mitad del equipo es usuario, de los miembros que integramos el equipo de Dynamo somos usuarios. yo me presenté a la convocatoria salí beneficiada y recibí una capacitación a través de Dinamarca en medios audiovisuales y comunicaciones. Trabajo desde el área de registro audiovisual, las comunicaciones, redes sociales y la creación de la página de ella. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues nos hemos sentido orgullosos desde el principio hemos estado concentrados y hemos trabajado mucho, muy fuerte porque como les comentaba Héctor, en la región se han visto alterados los procesos productivos por problemas de energía eléctrica. En mi caso particular, por ejemplo, nosotros aquí en la casa porque yo estoy vivo en el campo en estos momentos estoy conectado a ustedes en zona rural. Hemos durado hasta una semana completa sin energía eléctrica. Entonces, los alimentos en el refrigerador se pierden partiendo de ese principio. Aparte de eso, yo tengo un emprendimiento de derivados lácteos amigrables con el medio ambiente. Entonces, eso me ha ocasionado mil pérdidas económicas que no les cuento. Pero sí, ha sido un problema grande en la región. Llueve, automáticamente se va la luz. Hace viento, se va la luz. Se nubla el cielo, se va la luz. Cae un rayo, se va la luz. Sopla el viento, cae la rama, se golpea la red eléctrica y nos quedamos sin luz y eso ha sido todo el tiempo. Con Dinamo empezamos a encontrar esa solución para las faltas de energía eléctrica. ¿Cómo te sientes de que esto sea al final una iniciativa liderada por mujeres principalmente? Este es uno de los objetivos también de desarrollo sostenible, la igualdad de género. Sí, me ha parecido porque estamos trabajando a la par. En el caso de los multiplicadores hay cinco mujeres, cinco hombres, en el equipo de medios audiovisuales del que hago parte, un hombre, una mujer ha sido muy equitativo, somos un equipo muy unido, el uno contesta, el otro responde, el uno lo piensa, el otro completa la frase, entonces ha sido una actividad muy hermosa, muy, o sea, a veces me quedo sin palabras de escribir que ha sido un proceso maravilloso para todos, el crecimiento, la proyección de nosotras hacia el público, no es lo mismo que llegábamos nosotras así como con los hombritos guardados y en una esquinita y sobre todo la mujer rural que aquí en Colombia pues es un tema mucho más complicado, o sea, somos relegadas en el campo, entonces llegar uno pisando fuerte, mirando a los ojos, la fluidez verbal con la que nos referimos, la expresión, el lenguaje corporal, o sea, ha sido un crecimiento personal increíble, sobre todo nosotras ha sido notorio porque si llegamos todas como con inseguridades, como con poco, o sea, no creíamos en nosotras mismas, entonces eso es sentir que elevamos nuestra autoestima sin faltarle el respeto a nadie, que podemos proyectar una idea y que todo el mundo nos escucha y que nos mira hey, ustedes son, ustedes pueden, ustedes son capaces, eso ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido todas las chicas en el equipo de Dinamolá. Qué hermoso y sobre todo este tema de los multiplicadores a mí me parece fantástico, que comiencen con este pequeño equipo de 10 personas y luego esas 10 personas convoquen a más y así hasta que se vaya formando esta red tan grande, ¿no? Ahí de hecho quisiera agregar que es algo como uno de los factores de éxito, una de nuestras métricas es que el grupo de 10 personas que empezaron el proyecto están las 10 y creo que eso ha sido un gran resiliente para enfrentarnos como a todos los retos que se nos ponen porque pues trabajamos también con diferentes organizaciones de pequeños agricultores, de pequeños cafeteros, pero también invitamos al ejército nacional, también invitamos colegios de niños, entonces como trabajamos con grupos muy heterogéneos, pero nos damos cuenta que ha tenido una acogida esta idea de no solo de llevar energías renovables, sino de demostrar que hay unas oportunidades profesionales detrás donde las mujeres también pueden participar a pesar del enfoque técnico machista que existe tradicional, acá rompimos como esos estereotipos y creamos cuadrillas de instalación de mujeres y son nuestros objetivos, crear grupos de instalación liderados por mujeres, empresas lideradas por mujeres y donde lo más interesante es ver como el hombre va asumiendo ese rol, va entendiendo ese cambio en la dinámica de relaciones y lo asume y ha funcionado, eso ha permitido que todo fluya. Creo que acá otra parte importante recalcar es que logramos también movilizar las autoridades públicas, alcaldías, logramos implementar proyectos para iluminar y llevar agua a unas escuelas que estaban fuera de funcionamiento y esto lo estamos logrando con energía solar en zonas muy apartadas, muy apartadas donde pocos niños pueden llegar a estudiar y pues les estamos llevando una oportunidad es parte de lo que intentamos hacer con esto donde entre teoría y práctica esa es nuestra práctica ir a instalar ir a proponer y ahí todo el equipo ha ganado mucha experiencia en menos de un año ya muchas instalaciones ya hablamos a otro nivel. Excelente Héctor, bueno, ya para ir cerrando ¿cuál sería el próximo paso para Dynamo Lab? El próximo paso para Dynamo Lab es construir la empresa que estamos en este momento pasando de ese escenario de proyectos sin ánimo de lucro a un proyecto de proyectos sin ánimo de lucro sostenible porque por eso fue financiado porque era sostenible pero vamos a darle un vuelto para lograr escalarlo nosotros vemos que nosotros no queremos escalar el tipo de talleres nosotros queremos escalar esta iniciativa o sea crear más laboratorios crear más grupos de multiplicadores y capacitar de a 100 organizaciones por año 200 organizaciones en algo así es lo que queremos escalar pero no solo entre nuestro proyecto nosotros queremos multiplicar este proyecto y por eso el modelo es completamente escalable y adaptable a cualquier comunidad específicamente la ruralidad y bueno felicitaciones chicos un trabajo increíble que además está como bien dijiste multiplicándose se puede multiplicar sin parar y eso es lo hermoso del conocimiento que se expande a medida que lo vamos compartiendo ya para ir terminando nuestro ciclo de entrevistas esta charla tan interesante con los finalistas de la categoría energía de premios vamos a hablar con Lucía Cole directora general de EPOSAC en Venezuela que nos va a hablar sobre el proyecto Light Sun Empower Camarata with the Sun por favor cuéntanos cómo es la comunidad de camarata voy a empezar por el principio EPOSAC es una organización que se dedica a transformar vidas a través del turismo sostenible y como el turismo sostenible es tan transversal se toca en muchas áreas uno de los de los formatos con los que nosotros trabajamos es que cualquier persona cualquier turista que visite las comunidades puede ser un champion de proyectos es decir que si alguien es experto en alguna de las áreas que nosotros apoyamos puede impulsar uno de los proyectos en el 2018 viajó con nosotros una experta en energía que se llama Joana Maldonado que de hecho es con la que bueno la champion con la que echamos para adelante y ella decidió que Camarata era una perfecta candidata como comunidad para un proyecto de energía solar para dar una referencia Camarata es un lugar súper remoto en Venezuela es una comunidad indígena que está es como el patio trasero del Salto Ángel donde está el aullante Puy es un lugar donde solo se puede llegar por vía aérea o fluvial en el caso de ser vía aérea son aviones pequeños porque son pistas pequeñas entonces bueno es una comunidad de alrededor de 2.500 personas en la propia Camarata en todo el valle de Camarata son alrededor de 4.000 personas indígenas camaracotas y allí había se había creado una microcentral en los años 60 de hidroeléctrica donde la comunidad tenía acceso a la electricidad a medida que la comunidad fue creciendo y el servicio fue siendo insuficiente para toda la comunidad se empezaron a perder privilegios empezó un gran desgaste hacia el sistema y bueno por ejemplo cuando nosotros empezamos con el proyecto de Light Zone las computadoras que estaban en el liceo en el bachillerato de Camarata tenían más de 3 años sin prenderse entonces imagínate lo que eso puede significar para la educación de los niños y de los adolescentes de esta comunidad claro un atraso total respecto al resto del país y respecto al resto del mundo exactamente entonces bueno este proyecto nace así se hizo muy a la medida de Camarata de hecho por eso se llama Light Zone Empower Camarata with the Sun y empieza siendo solo para el ambulatorio y para el bachillerato justamente porque este es el único lugar que tiene el laboratorio de computación en el ambulatorio también requerían del servicio de energía porque bueno tienen toda la maquinaria ya hay mucha gente que sufre de enfermedades pulmonares necesitan nebulizarse constantemente porque muchas de ellas cocinan con fogón con fuego y bueno es un padecimiento común para el tema del cosonograma para las embarazadas o sea hay una cantidad de cosas que están siendo limitadas por la falta de energía y aunque el ambulatorio tenía planta de diésel bueno esto representa un costo altísimo sin contar toda la parte ambiental que significa para un lugar como este entonces bueno cuando decidimos empezarlo a desarrollar nos dimos cuenta que en primer lugar era por supuesto para mejorar la calidad de vida y también para que pudiese mejorar la calidad de servicios turísticos y esto también garantizaba más empleos a través de servicios turísticos entonces empezamos a buscar toda la recaudación de fondos tuvimos el apoyo del alumnado de la Universidad de Stanford tuvimos el apoyo de la Embajada Británica en Caracas tuvimos apoyo de NBC Travel y empezó la odisea que significó llevar estos equipos para allá porque no no era solo una cuestión de fondos monetarios sino también de limitaciones porque había que llevarlo por temas aéreos por aviones especializados para cargar claro y ahí te quiero hacer una pregunta ¿por qué se decidieron por la energía solar? bueno porque es un lugar donde tiene tiene sol los 35 días del año es energía limpia es una forma donde requiere muy poco mantenimiento de hecho se hizo capacitación para más de 75 personas 50% de ellos mujeres en energías limpias se hizo una capacitación mucho más exhaustiva con un grupo de 10 líderes comunitarios para que ellos se encargaran de todo lo que es el mantenimiento y bueno era el más adecuado era la la opción más adecuada para esta comunidad en función de la cantidad de tiempo de la sustentabilidad que podía tener claro y además incluso con este reto de trasladar todos estos equipos seguía siendo la opción más viable sí sí y la sigue siendo de hecho lo que representó fue un gran reto por la situación en la que se encontraba Venezuela en ese momento y bueno gracias a Dios esa es una situación que ha venido mejorando y que nos da la satisfacción de decir de que si lo pudimos lograr en ese momento pues lo podemos ahora me habla de pan comido ¿sabes? entonces sentimos que podemos nos sentimos súper poderosos después de haberlo logrado en ese momento porque fue bueno una odisea gigantesca además de todas las condiciones que eso implicaba había que moverse también con en zonas mineras había que moverse en zonas donde hay que ser como muy ágil para que el proyecto se pueda llevar a cabo trabajamos con OTPI energías sustentables quienes fueron como los expertos en en este tipo de proyectos aunque había que redimensionar ellos son expertos en proyectos súper grandes y había que redimensionar este proyecto a una comunidad como esta y bueno y eso abrió las puertas a que pudiésemos trabajar ahora con con este proyecto para escalarlo a muchas otras comunidades como te digo empezamos con la más difícil ahora o sea no podemos decir que podemos trabajar con cualquiera y y que dentro de los próximos pasos la está mapeado incluir al turista como el viajero que viaja a estas comunidades como parte del equipo implementador del proyecto y de esta forma esos viajes que que esté realizando el turista puede generar un impacto directo y es una forma de bueno de iluminar muchas de estas comunidades que necesitan tanto la energía eléctrica para mejorar su calidad de vida espectacular Lucía bueno ¿qué esperas de este reconocimiento de premios verdes? bueno nosotros estamos muy contentos de ser finalistas en realidad nosotros vamos a seguir trabajando en el proyecto ojalá ganemos pero o sea si no ganamos igual vamos a seguir trabajando en el proyecto porque es algo que hace falta y además nosotros tenemos otro proyecto que es para el desarrollo del turismo virtual y implica la implementación de internet satelital en estas comunidades y ese proyecto depende de la energía eléctrica también entonces es un deber o sea para nosotros no es negociable Light Zone para nosotros es que necesitamos lograr y garantizar que estas comunidades y los centros principales turísticos de estos lugares puedan tener acceso a energía eléctrica para que ellos a través de esto no solo puedan recibir una mejor educación una mejor calidad de vida todos los beneficios que ya sabemos que trae la electricidad sino también poder generar el empleo que trae el turismo sostenible que además protege la cultura local y protege el medio ambiente excelente excelente este proyecto 360 completamente sustentable Lucía bueno mil gracias por hablarnos de esta hermosa iniciativa te felicito felicito a todo EPOSAC y por supuesto a todos ustedes nuestras voces que inspiran de hoy por seguir llevando este mensaje de sostenibilidad y compromiso con las comunidades que atienden me quedo gratamente sorprendida muy contenta de haberlos conocido pero lamentablemente ya tenemos que irnos despidiendo y me gustaría que nos dejaran una reflexión final que quieran compartir con nuestra audiencia pues estos ecolovers que están del otro lado de la pantalla que los están escuchando bueno para agarrar el impulso que ya tengo en primer lugar quisiera además agradecer mucho de estar aquí y me encantó escucharlos a todos creo que una de las grandes cosas que se pueden generar a partir de los premios verdes es las alianzas entre las organizaciones y creo que esa es una de las fortalezas que nos podemos llevar de esta experiencia de participar en los premios verdes y que bueno y que cualquier persona que sienta o que pueda apoyar estas iniciativas pues que sepan que están unos equipos comprometidos de gente muy preparada para ejecutar estas iniciativas En nombre de la empresa Consorcio Energy Free de Colombia agradecemos la invitación a poder visibilizar nuestro proyecto el cual es finalista en la subcategoría de energías limpias muchísimas gracias por permitirnos mostrar esta aplicación web que se basa en encontrar las bases satelitales para poder georreferenciar y encontrar aguas subterráneas que nos permitan llevarle a las comunidades calidad de vida llevarle a las comunidades de salud llevarle a las comunidades insertarlo en los aparatos económicos de la región bienvenidos con nosotros a ser unos agentes de cambio bienvenidos a dar dignidad para ser dignos nosotros pero ante todo bienvenidos a ser esta masa crítica de 190 mil personas que hasta este momento en 48 comunidades han sido beneficiadas para que con ustedes para que con todo el que quiera sumarse a este proyecto podamos llegar a una sola premisa y es el amor por las comunidades vulnerables y el amor por nuestro planeta mil gracias daniel bueno totalmente de acuerdo con lucía por supuesto esto tiene que servir para mejorar estas alianzas y impactar finalmente en las comunidades que es algo que en este caso creo que incluso dínamo Apple Site y nosotros como fundación somos sin ánimo de lucro creo que el compañero del otro proyecto si es una empresa pero nosotros tenemos como ese deber y allí es quizás más sencillo pudiera parecer garantizar como ese triple impacto que nosotros hablamos tanto en la comunidad del Impact Hub y en la comunidad también de premios verdes desarrollar lo económico pero teniéndonos teniendo siempre de la mano lo social y lo ambiental juntos y bueno y para nosotros es definitivamente un orgullo estar aquí en premios verdes y creemos que con nuestro proyecto podemos definitivamente escalar también en esos tres en esas tres áreas tan importantes Héctor no yo voy a hacer la reflexión bueno primero pues me alegra conocer que no estamos solos trabajando por un mejor planeta estamos bajo el mismo cielo en la misma tierra y me parece lindo que que cada uno de nosotros estamos aportando un grano de arena a construcción de un mejor planeta para darle un futuro hermoso a nuestros hijos a nuestra familia básicamente eso muchísimas gracias no sé si Héctor y el doctor Anderson querían agregar algo para irnos despidiendo bueno agregar no solo darles las gracias a premios verdes y pues por todo este reconocimiento acá todos creo que empezamos a trabajar sin esperar estar aquí de finalistas hoy somos finalistas y esto simplemente es una parte del camino porque tenemos claros nuestros propósitos y motivaciones y esto será una herramienta más para ayudar a impulsar nuestras ideas una motivación más como ha pasado por lo menos en mi equipo sentir que hoy tenemos un reconocimiento internacional es una motivación y por eso creo que es una gran oportunidad yo quiero agradecer a todos envolvidos en premios verdes incluyendo todos los participantes los están que que tienen que van recibir los premios y es un una oportunidad para informar más a las populaciones en muchos lugares sobre lo que es posible y lo que debemos hacer para nuestro planeta gracias muchísimas gracias a ustedes nuestras queridas voces que inspiran y finalistas de la categoría energía en esta novena edición de premios verdes nos acompañaron lucia col de eposac jose díaz reza de energy free sas daniel velásquez de fundación senderos junto a paul anderson de woodland gas y héctor peñaranda y samanta gordillo por dinamolab energía y conocimiento aquí bueno los vemos a todos muchísimas gracias también a todos ustedes queridos ecolowers que nos vieron y escucharon hasta acá los esperamos en el próximo programa con muchos más finalistas y recuerden que somos el cambio nos vemos ecos voces que inspiran en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos Gracias por ver el video.